Pero hay uno al que yo disfruto más que otros. Cuando los que trabajamos para una empresa, hacemos la colecta entre los que trabajamos. Y es lo que sucedió ahora y lo que vienen representando. Son los miles y miles de trabajadores de Banco Azteca y es una pequeña muestra de lo que sucede en Banco Azteca. Pero, ¿quién más del grupo está? Itálica. Está presente en esta vía juguetón, con divertidas dinámicas para que los pequeños aprendan, para que los chavos sepan de la cultura vial que se les olvidó a las autoridades educativas la quitaron un día. No crearon ni en qué administración, a quién se le ocurrió, porque las ocurrencias políticas son asquerosas. Quitaron el civismo, una materia que nos enseñaba a ser ciudadanos, que porque ya no funciona. Y hoy vemos cada vez tiendas calles. Por fortuna, por fortuna, Itálica y la Secretaría de Seguridad Ciudadana han hecho una alianza. Y vieran, señores de la política y de la educación, ¿cómo les gusta a los niños aprender y lo que aprenden lo llevan a cabo? Veamos esto. Itálica no solo pone a tu alcance lo más novedoso en motocicletas, también refrenda su compromiso social educando y sumándose al juguetón. Itálica, como empresa socialmente responsable, tiene el compromiso de fomentar una educación vial a toda la población. En esta ocasión estamos acompañando al equipo de juguetón que nos hicieron favor de invitarnos para hacer el fomento de educación vial a los niños. Mediante divertidas dinámicas acompañadas por títeres y en una atractiva clase práctica, los niños aprenden jugando, el respeto a los señalamientos de tránsito y las reglas básicas del conductor y el peatón. Todo esto de la mano de elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Recordemos que el niño es el agente de tránsito más importante del núcleo familiar. Si nosotros concientizamos al niño de que, por ejemplo, si tomar y manejar es complicado, es peligroso, o manejar y ver el teléfono, el niño a su vez, cuando transite dentro del auto, él va a ser el que va a fomentar la cultura vial. No pierdas la oportunidad. Acude al contenedor del juguetón, deja tus juguetes e ingresa a la villa a vivir esta maravillosa experiencia. Juguetón, hagamos sonreír a México. Ya los niños que han estado con nosotros me han hecho algunas sugerencias y las escuchamos. Para nosotros, en serio, son importantes las sugerencias. Y gracias, Manuel Gómez Palacio Pín, director general de Itálica. Mil gracias, Omar García Harfush, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Gracias por esta alianza que ha resultado maravillosa. Tengo que explicarle un detalle, un detalle. Tengo quejas de los chavos que necesitan más espacio. Ya me lo dije. El próximo año, si vuelve a aceptar la invitación tanto Itálica como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, haremos una zona peatonal, una zona de vehicular y una zona de todo lo que se necesita más grande. Y lo haremos con todo gusto. Por ejemplo, hay quien piensa que la línea de salida cuando vamos manejando es esas líneas blancas que están en la calle. No, esas hebras o líneas blancas es el cruce peatonal. Los peatones cruzan por ahí y muchos llegan, se estacionan y se ponen ahí pensando que de ahí se sale. No, no, de ahí no se sale. Ahí es una infracción. Y son cosas tan sencillas que aprenden. Me puedo garantizar que estos chavos que han venido al juguetón pues nunca van a atropellar, van a ser tonteras porque han entendido de qué se trata todo esto. Mil, mil, mil gracias. Jorge Alfredo Alcocer Rosales, subsecretario de Control de Tránsito de la Ciudad de México. Gracias, gracias y además gracias a todo el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a los itálicos, a todos mis parientes itálicos.